¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Y nada gente, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a avanzar con la calle Victoria, ¿vale? Que es donde habíamos quedado precisamente el otro día Que, bueno, algo avanzamos Y si se nos gasta el repelente y tenemos que volver a curar a los Pokémon Lo que vamos a hacer es ir a la casa del maestro Treta Para conseguir puntos de experiencia en los Pokémon Y pasar después un poco más rápido la base y tal Y tal, así que nada En cuanto hagamos esto iremos a por Rayquaza Pero de momento tenemos que subir un poco más los Pokémon de nivel Porque si no Rayquaza nos va a partir la cabeza Así que vamos al lío Vale Como veis estamos aquí Con este señor lo habíamos peleado Este no lo habíamos visto antes, tío O sea, al otro día entonces Porque por aquí sí sé que habíamos pasado ¿Dodrio? Hostia ¿Qué tal le hacemos? Buah, el triataque nos parte al medio, tío O sea, es el mejor ataque del mundo el triataque, tío Mira, mira, mira lo que nos ha hecho Guau, se ha restado todo Vamos ahí Buah, nos va a matar cadabra creo, gente Oh, uso premolición Bien Vale, pues vamos a meter a... No sé yo, tío O sea, a nuestro cadabra Ahí estamos Pero falló Creo que no nos afecta Joder, tío Porque tiene más velocidad que nosotros O sea, vamos a ver Mi puto cadabra Tiene una velocidad de la parra Tócate los cojones A chuparla A chuparla, hijos de puta Qué trolls que sois Juego, tío O sea, el cadabra Tiene una velocidad de la parra Y de repente llega el puto subnormal Del estró de este Y tiene más velocidad que mi cadabra El 47 Anda, hombre Venga Te follen ¿Cómo? 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 Espero que no me afecte una mierda Lamentable O sea O sea O sea Un puto auto instructor De... Dos de vida ¿Literal? Y me quita media vida más A la mierda Vale, la pantalla luz de mierda Esa Está dando por el culo bastante Venga Venga Ah Vale Igual es por aquí ¿Por dónde hay que seguir? Por lo que veo O alba, tío No des por el culo Anda Vale Entonces Esto es más adelante De lo que pensábamos ¿Eh? No Está bien ¿No? Está Sí Está bien Musculado Contra ella Un sable Y Nada Voy a tirar el repelente Además compramos un montón Un leirón, tío Son Y Diecisiete ¿Cuánto llevo de vídeo? Cinco minutos Vale Hay doce Empezó Está dando no lleva Por aquí hemos pasado Por lo que se ve Hostia, esto es la entrada, ¿no? No sé De cien por cien Va, esto sí me suena Del otro día Llevo mucho sin grabar Pokémon, gente Otra vez la misma chica de antes ¿What? Hostia El Super F, ¿no? Este es el mismo fleteante No entiendo que el repelente haya dejado ya Perfecto, tío Pesadilla, tío Pesadilla, tío Vale, a ver Entonces Hostia, esto es la salida, tío Me cago en todo Vale, nada Pues ya que estamos aquí Vamos a ir a la casa del maestro Treta A ver si subimos un poco los Pokémon de nivel Anda, porque si no Vamos a ir al Rayquaza con los Pokémon así, tío Promete muerte y destrucción Completamente Es mejor aquí Pero completamente muerte y destrucción, gente Vale, vale Vale, listo, tío Vale, 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 vale Vale, mira, con el movimiento fuerza A ver qué niveles son esta gente Porque no creo que sea mucho nivel, la verdad Bueno, veintisiete, a ver Una mía, a ver Vamos a ver qué tal con fuerza O sea, si lo matamos con fuerza, tío Carta y man Podrían dejar correr por la casa treta, ¿no? Este señor no puede con la roca, chavales No tiene fuerza O sea, fuerza al movimiento Casi una, en plan, el tío no tiene fuerza de nada, él Pero claro, me refería del movimiento fuerza ¡Machoc! ¡Machoc! ¡Volpegredigo! Vale, a ver, pillamos esto ahora ¡L'Hombre! Madre mía, que se me quita más héroe a mí que yo ¿Cómo puede tener más velocidad que... Ah, el ultrapuño, supongo, ¿no? Porque si no... No lo entiendo, chavales Madre mía A ver qué nos da el caraculo este ¡Bola humo! Maestro treta A ver, lo hago porque hay entrenadores, simplemente Si no, me daría un poco igual, la verdad No os voy a engañar Vamos a hacer una cosa Claro, ya nos han dejado Electrificado al cabezón este Tengo un poco de pared mía, solo será un momento Venga, va A ver, tío, ¿otra vez por aquí arriba? Alc Nexus N difference Y Incluso No Y F Le vale dustos es el que no usa chupavidas pero voy a darle a ver si peleamos ah no no usa o sea yo quería pelear contra el tío puchina era que lo perseguía vamos a poner es por moris a ver si podemos pelear a nos echan vale vale no es de tipo agua es que ringgul es agua volador azuril sí que es de agua y lota desplanta agua cojones no aparece en la ruta 110 a ver como si supiera que valga la ruta 110 qué pokemon usó el equipo agua en el bosque petalia pochina seguro tío me cuesta más caro tres cartas puerto o un guante y que más no 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 vale es ahora la de chupavidas ¿Cuál de estos Pokémon estaba persiguiendo? Vale Era Puchina ¿Cómo? ¿Era Ciza con que lo perseguía? ¿De verdad? ¿Qué dices? Yo quiero pelear, tío, para hacer esto Eh, Ciza con El que pidió prestado fue Ciza con Y después capturó un Ralts Enhorabuena, vale Lo he hecho bien, tío Por cierto, está sonando esto, ¿verdad? Sí, sí, vale, vale, vale Voy a preguntarte por tema de género En la casa de la playa había más hombres O más mujeres Igual Sé yo, sí, en la casa de la playa Sí, no sé ni en qué playa me están hablando Jajos de puta ¿Qué preguntas de mierda son estas, tío? Vale Vale A ver qué pregunta de mierda Vale, es la misma de antes Por suerte Eh, más mujeres Joder, tío Había más hombres, de verdad Tyron Bueno, nos han cambiado esto al principio Bueno, nos han cambiado esto al principio, eh Sí, Zao Al final lo completaremos, gente En la escuela de entrenadores ¿Cuántos estudiantes eran chicos? Dos ¿Qué sé yo, tío? ¿Cuántos estudiantes eran chicos? Por favor ¿Por qué mierda de preguntas son estas? Esto es Para ir fallando Y que te vayas acordando Porque Puto Tylo Qué pereza Qué pereza, eh Qué Pokémon usó El equipo Aqua Vale, hemos dicho que Puchina 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 Nada Vale Vale, última pregunta A ver qué puta mierda nos ponen ¿Cuántos Pokémon había en el club de fans de Pokémon de Ciudad Portugal? Tres Me la ha jugado, gente Me la ha jugado, la verdad No me voy a engañar Dame experiencia, hijo de puta M.T.12 Esto nos interesa seguro Para asustar a la mierda Tío No estoy viendo la puta mierda esa Tío ¡Gracias! Un hombre Un zorro está todo ¿Qué dices? ¿Qué haces eso? Venga, fuera No me quitará mucho, supongo Pensé que me iba a quitar menos La verdad No tengo que hacer así, casi seguro Ah, no Por entonces no puedo pasar No hay No hay No hay No hay No hay No hay Vale Vale, eso es que cuando lance un Pokémon se va a hacer daño por las púas Has tenido dos ataques y has hecho una puta mierda con ellos No hay 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 Estoy cansadito cansadito Cuanto le quitamos a Pelipper con Absorber gente No, de momento nada porque va a usar protección Con fuerza cuanto le quito No, le quito más que con absorber dos menos No, le quito más que con absorber dos menos Venga, va Y al 48 el hombre, gente No, le quito más que con absorber dos menos Joder, no me sale el nombre ahora A Magnetri No, le quito más que con absorber dos menos ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, una menos No sea tú ¡Joder! Fuera ¡Joder! Toma rencor, gilipollas Cógeme el rencor, bolas, anda Pues nada, la cadabra está en modo OP ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! y 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 os lo dije que no os iba a gustar 48 y 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 se acabó y 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 no nos da tiempo pasarnos toda la casa treta pero gracias a la casa treta hemos subido un montón a los Pokémon de nivel y 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 El de planta no lo hemos visto aún Madre mía Vale gente, entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar esto por aquí Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si dais like, comentar, compartir, suscribirse Se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo Así que, chao gente